Música Cerca afuera del castillo del San Sebastián De la barca que amará a la orilla del mar Nunca tú me quisiste, yo vi con el sensor A la barca gigante hay quien me rompió Un voz era un amor del montón Pero todo el montón era el ánimo Perdí la cabeza y toqué pronto a fondo Y se fue un pescador al son del campeonato Yo miraba el castillo y me creía para cantar Escribí una canción y acabé con la pasión Pudo ser un amor del montón Pero todo el montón era el mío Pudo ser pero nunca fue nada y en nada se queda el montón Pudo ser un amor del montón Pero todo el montón Pero todo el montón Pero todo el montón era mi amor Música Cerca afuera del castillo del San Sebastián De la barca que amará a la orilla del mar ¡Suro! ¡Señor! ¡ you ¡ serving!